El Tiempo de las Noticias de Granada El Ayuntamiento de Granada pone en marcha un nuevo plan antipintadas para 2019. Un operativo de seis personas se dedicará durante seis meses a la eliminación de pintadas en fachadas y inmobiliario urbano en todos los distritos de la capital. Finaliza la primera fase de la consolidación y conservación de Torres Bermejas. La restauración de esta edificación se ha desarrollado en 18 meses y ha estado dirigida por Ángel Rodríguez Aguilera. Ha supuesto una inversión de 1.250.000 euros y los granadinos podrán visitarla gratis a partir de junio. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha revalidado su cargo por cuatro años más tras las elecciones que tuvieron lugar ayer. Aranda era la única candidata. La participación en los comicios universitarios ha estado en el 11,72%, ya que de las 57.167 personas con derecho a voto, solamente lo ejercieron 6.700. Una unidad recorrerá distintos barrios y granadinos para limpiar las pintadas en fachadas durante los próximos seis meses. Además, próximamente se destinará una partida de más de 300.000 euros para limpieza de edificios patrimoniales. La calle Fuente Nueva, en el entorno de San Juan de Dios, ha visto la puesta en marcha de una unidad de limpieza de pintadas que rotará por los barrios de Granada para eliminar o tapar esos elementos que afean las fachadas. El equipo de gobierno municipal ha preparado un plan de lucha contra las pintadas. Hay muchas calles de esta ciudad que existen pintadas, que afean, no solo afean nuestras calles, sino que incluso están atentando en algunos de los casos contra el patrimonio. Y los perseguimos con multas que llegan hasta los 3.000 euros. Les puedo decir que en el año 2018 casi un centenar de multas se pusieron. Que si llegan incluso a ser atentados contra el patrimonio, llegan hasta los 60.000. Un plan formativo, educativo, de conciencia en los propios institutos, en el cual participan más de 1.000 chavales. Cuenca ha expuesto que la unidad de limpieza de pintadas actuará en barrios que lo han demandado los próximos seis meses, como Doctores, Genil, Zaidín o Bola de Oro, y que en los edificios patrimoniales con cámaras instaladas, como el Arco de las Pesas, ya no hay pintadas. Ya tenemos también la licitación de los más de 300.000 euros que va a tener a través de los cargos de los fondos de DUSI, y también una partida de limpieza de edificios, pero en este caso patrimoniales. Entonces complementaremos la limpieza de las fachadas con la limpieza en aquellos entornos patrimoniales a través de los permisos pertinentes con cultura que nos va a permitir también actuar sobre el patrimonio. La unidad de limpieza forma parte del plan de empleo joven, habiendo un trabajo previo formativo. Uno de sus integrantes es un infractor por pintar que tras una sentencia tendrá que reestablecer el estado de la fachada antes de su pintada. Granada celebrará el primer simposio de altas capacidades intelectuales organizado por el Colegio Compañía de María con la colaboración de la Universidad de Granada. El evento se desarrollará el sábado en las instalaciones del Colegio y la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Con la intención de dar mayor visibilidad a las personas con altas capacidades intelectuales, nace en Granada el primer simposio que abordará el tema con talleres, conferencias y exposiciones en la que participarán tanto profesorado como alumnado y escolares. La directora del Colegio Compañía de María, Silvia Romero, ha querido reivindicar la importancia de intercambiar experiencias con otros centros y la necesidad de trabajar el tema con más profundidad, ya que, insiste, no todas las personas calzan el mismo pie. Pues dar una mayor visibilidad al trabajo que ya se está haciendo con altas capacidades, con muchos mitos y con muchos errores que se acarrean en torno al tema de las altas capacidades y, por supuesto, remarcar la importancia de la detección temprana de alumnos con esta peculiaridad y con este perfil. En esta línea, el concejal Valdomero Oliver ha expresado el compromiso por parte del Ayuntamiento para impulsar iniciativas que pongan de relieve temas poco conocidos. Es un buen punto de partida la celebración de este simposium para que de futuro la temática que nos ocupa sea conocida y ocupe la agenda también de las administraciones públicas y, desde luego, sea también un punto de partida para compromisos ulteriores, en este caso por parte del Ayuntamiento, para potenciar, favorecer, facilitar todas las actividades que desde los diferentes centros, asociaciones o instituciones implicadas en la cuestión, pues concurran. El simposio se celebrará el próximo sábado 11 de mayo en el Colegio Compañía de María y la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. El próximo domingo 12 de mayo la Asociación Síndrome de Down-Granadown celebrará la vigesimotercera edición de su clásico Festival Taurino, un evento totalmente benéfico donde la causa y los fondos se destinarán al desarrollo de proyectos para la mejora de la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. La corrida será a partir de las 12 del mediodía y participarán Leonardo Hernández y Javier Conde, entre otros. El Festival Taurino siempre ha sido una fuente fundamental de ingresos para nuestra asociación, gracias a la cual podemos financiar las múltiples actividades encaminadas a potenciar las capacidades de las personas con síndrome de Down. Granada Down promueve durante el año una serie de actividades para procurar el bienestar de sus usuarios y familias, aporta una valiosa contribución que favorece la inclusión para que los asociados puedan realizar una vida lo más normalizada posible. El candidato a la Alcaldía por Ciudadanos, Luis Salvador, presentaba hoy al público Granada Humana, el último de los cuatro bloques que conforman su proyecto de ciudad 2019-2031. Ciudadanos ha presentado el bloque denominado Granada Humana, el último que conforma su proyecto Granada Ciudad Elegida. Este bloque hace referencia a las políticas sociales de salud, deporte, mayores y accesibilidad, así como a la inclusión y la igualdad. Todo orientado precisamente a la búsqueda de la felicidad de los granadinos y a la mejora de su calidad de vida y por tanto todo lo que tiene que ver con políticas medioambientales saludables y que tengan que ver también con los distintos tramos de población, así como aquellas medidas específicas, también para las familias, los nuevos tipos de familia, para los derechos, para la lucha también contra la violencia de género. Además, Luis Salvador ha hecho hincapié en propuestas como... Vamos a poner en marcha un Instituto Municipal de Salud y Deporte, por ejemplo, para hacer que los niños, los hábitos de alimentación sean saludables, los hábitos también de ocio, también los hábitos en valores, en formación. Es decir, el deporte vamos a intentar extenderlo en muchísimas prácticas, también desde el deporte de base, los juegos escolar, pero también el deporte en las plazas, o sea, en los barrios, hacer actividades que fomenten un mayor conocimiento de nuestra ciudad y de nuestros barrios a través también de determinado tipo de actividades y que también unan a las familias. Vivienda, patrimonio y espacio público, movilidad y turismo son los cuatro ejes que plantea la candidatura de Vamos Granada en relación al Albaicín, con la intención de proteger a sus habitantes. La candidatura a la Alcaldía de Granada de Vamos Granada ha comenzado en el Albaicín una serie de paseos por los barrios presentando sus medidas para esta zona de la ciudad con el objetivo de proteger a sus habitantes, recuperar población y mantener el barrio vivo. Hay que garantizar la vivienda asequible y para eso hay que aumentar el parque de vivienda pública, pudiendo establecer alojamientos en los conventos que actualmente se están quedando vacíos. Es necesario recuperar el patrimonio que está abandonado, una parte municipal para ubicar equipamientos. También han expuesto sus propuestas en materia turística y de movilidad. Es prioritario el aumentar las frecuencias del transporte público, restringir el transporte turístico exclusivamente, favorecer los itinerarios peatonales, garantizar un turismo de calidad que no interfiera en la vida de la población. Siempre decimos que lo que es bueno para los residentes es bueno para los turistas. En ese sentido es necesario limitar el número de alojamientos turísticos. Ya está finalizada la primera fase de consolidación y conservación de Torres Bermejas. El complejo del patronato de la Alhambra y el Generalife podrá visitarse de manera gratuita y en grupos reducidos durante el mes de junio. Su restauración ha rondado el millón doscientos cincuenta y cinco mil euros. La primera fase de la consolidación y conservación de Torres Bermejas ya está concluida. La restauración de este edificio, uno de los grandes desconocidos para los granadinos, se ha desarrollado en dieciocho meses, ha estado dirigida por Ángel Rodríguez Aguilera y ha supuesto una inversión aproximada de un millón doscientos cincuenta mil euros. Creo que es fundamental que vayamos actualizando, modernizando y adecuando a los tiempos nuestro monumento, fomentar su conocimiento entre los granadinos y entre todos los visitantes que son muchos a lo largo del año que nos visitan y creo que es muy importante y acercarlo sobre todo a la ciudadanía granadina. Como os decía, la Alhambra está, la tenemos, pero hay que acercarla mucho más al ciudadano. Granada cumple con la restauración de estas tres Torres Bermejas, baluartes defensivos de la ciudad, con uno de los grandes angelos de la capital nazarí, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. Y el objetivo fundamental era detener la degradación y garantizar la conservación de uno de los lugares más estratégicos, como digo, de la colina. Los granadinos, ya lo ha adelantado el delegado del gobierno, van a poder visitar durante el mes de junio, gratuitamente, en pases y en una visita por especialista, concretamente una visita guiada por el arqueólogo Ángel Rodríguez. Y vamos a tener una serie de pases, concretamente serán grupos de 15 personas, porque esta primera fase no sea adecuado a la visita pública. Los visitantes de estas torres, además de disfrutar de unas increíbles vistas, podrán observar los pequeños dibujos incisos que formarían parte de la decoración interna de la torre homenaje, así como las caballerizas, la plaza principal, el baluarte y a darbes. Sabor Granada continúa sumando empresas para la promoción y distribución de los productos granadinos. Y es que desde las primeras 16 que iniciaron el proyecto, ya suman casi 60. Grandes marcas y pequeñas empresas van de la mano de la Diputación en la marca Sabor Granada, una iniciativa que busca dar a conocer los productos de toda la provincia. Hasta el 25 de mayo, 60 empresas agroalimentarias tendrán un lugar privilegiado en los centros comerciales de El Corte Inglés de Granada. Le ofrecemos esta oportunidad dentro de este proyecto, que es un proyecto de desarrollo, de hacer colaboraciones, en este caso con El Corte Inglés, con grandes superficies, que nos ofrecen esa oportunidad de presentarlo y de ponerlo al alcance de todos los granadinos, de toda la gran idea. Nosotros queremos crecer y que salgan fuera, pero también tenemos una idea clara y es que desde Granada los consumidores y las consumidoras también tienen que conocer y poner en valor nuestros productos. Gracias a esta iniciativa, que se realiza por tercer año consecutivo, algunas marcas granadinas han conseguido mantener su presencia en estos centros comerciales, que durante estas semanas ofrecerán también degustaciones de estos manjares en horario de mañana y tarde. Este año contamos con 57 proveedores, más de, en torno a las 350 referencias, y bueno, de esos proveedores, en torno al 30% son proveedores con los que trabajamos de manera permanente y de ese 30%, casi la mitad han venido de la propia Feria Sabor Granada, lo cual quiere decir que es una acción, un entorno ideal para que los pequeños productores se den a conocer. La diputada provincial de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, también ha recordado la importancia de acciones como esta para promocionar los productos granadinos, como el mercadillo que organizan en Navidad y que, según Muñoz, permite visibilizar esta marca. Y Pilar Aranda continuará cuatro años más como rectora de la Universidad de Granada, tras ganar ayer las elecciones en las que era la única candidata. La rectora de la Universidad de Granada, la Catedrática de Fisiología, Pilar Aranda, ha sido reelegida para este cargo con un respaldo del 99,93%. La participación en estos comicios ha sido apenas del 11,72% de la comunidad universitaria. Han ejercido su derecho al voto 6.700 personas, de las que 4.664 papeletas han sido a favor de la candidatura de Aranda, 1.479 en blanco y 557 nulas. El total de electores finales era de 57.167. Pilar Aranda ha agradecido la participación en la que ha denominado una jornada emocionante, puesto que pese a haber una sola candidata, ha asegurado, hemos puesto en marcha un proyecto nuevo y fuerte que ha sabido ilusionar a la comunidad universitaria y en el que consolidaremos lo que hemos hecho bueno y mejoraremos aquello que sea necesario. La rectora ha destacado que durante la campaña electoral ha visitado todos los centros y facultades de la Universidad de Granada, en más de 50 actos, a los que han asistido más de 2.000 miembros de la comunidad universitaria, lo que le ha permitido conocer de primera mano, dice, las quejas, sugerencias y necesidades de nuestro PDI, PAS y estudiantado, de las que hemos tomado buena nota. Aranda ha agradecido a toda la comunidad universitaria su amplia participación, dice, en este proceso electoral y el apoyo a su gestión, y señala que a partir de mañana seguiremos trabajando en defensa de una universidad pública y de calidad, como hemos venido haciendo en los últimos cuatro años, ha afirmado la rectora Pilar Aranda. La defensa de Juana Rivas ha formalizado ante la sala segunda del Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Granada que confirma su condena a cinco años de prisión por su tracción de menores después de que en el verano de 2017 permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos, incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre. En el recurso que se expone que Juana Rivas actuó por una causa justificada como fue proteger a sus hijos y no para perjudicar al padre. Se incide así en que la justicia italiana se pronunciará el 3 de julio sobre la denuncia que presentó en julio de 2016 por presunto maltrato hacia su expareja, cuando habrán transcurrido casi tres años sin que sus pretensiones hayan obtenido una respuesta según han expuesto. Y hoy se ha presentado la Federación Provincial Granadina de Coros integrada por 17 formaciones y presidida por el músico Héctor Eliel Márquez. El fomento de la música coral a través de las agrupaciones infantiles y la planificación en la oferta de actividades protagonizadas por los coros integrantes de la Federación son algunos de los objetivos que se ha marcado la directiva que encabeza Eliel en este nuevo proyecto con el que se quiere destacar a Granada como una de las grandes ciudades españolas de la música coral. Entre los retos que aborda la Federación también se encuentra la creación de un concurso de coros que se enmarcará dentro del Gran Premio Nacional de Coros, así como continuar con el festival La Voz Humana. Por ejemplo, queremos organizar concursos de composición coral, concursos de interpretación coral que en el sur de España son escasos y como ha dicho Juan Ignacio, hubo un concurso de ganadores de concurso que se llama el Gran Premio de Canto Coral y dos de los cinco corales eran granadinas. Pero nosotros no tenemos un concurso aquí en Andalucía a que poder invitar a otros coros de España y bueno, ya nos hemos puesto en contacto con la asociación del Gran Premio, está muy interesado. En nuestro tiempo de agenda para mañana, dos recomendaciones literarias. Por un lado, se clausura el Festival Internacional de Poesía de Granada con la presencia del escritor Fernando Aramburu. El autor de la célebre novela Patria mantendrá una charla junto a también escritor Fernando Marías en el Palacio de Carlos V, un acto que será presentado por el periodista José Antonio Muñoz y que dará comienzo a las siete de la tarde. Un poco más tarde, a las ocho, el Paseo del Salón acogerá la inauguración de la Feria del Libro con un acto en el que se entregará el premio de la Feria a Andrés Sopeña y la escritora Rosaura Álvarez pronunciará el prego. Se acerca el fin de semana, vamos a conocer qué tiempo nos hará mañana viernes. La previsión del tiempo para mañana viernes trae a la provincia de Granada una jornada con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambio, salvo máximas en ascenso en el interior. Vientos variables flojos con predominio de componente oeste en el interior. Y nos vamos con imágenes de la obra El Cavernícola que mañana llegará al Teatro Isabel La Católica a partir de las nueve de la noche con la interpretación de Nacho Novo. Buenas noches y hasta mañana. Así que me fui a mi casa, mi cueva particular. Sí, Jumbo. Ahora bien, en mi cueva particular solo me siento a gusto si hay unos cuantos calzoncillos sagrados tirados por ahí. Jumbo, 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 Jumbo.